Hola a todos y bienvenidos a el episodio de Tocas de la Néstrico. Como sabéis, la Néstrico es mi tienda de lanas aquí en Grenoble, en Francia, y yo soy Ana. Para los que vengáis por primera vez por aquí, pues espero que os guste y que paséis un buen rato conmigo. Y bienvenido, y bienvenidas. Y bueno, a los que ya me seguís, pues ya sabéis un poco cómo me ha hecho. Espero que hayáis pasado un buen mes. Yo he tardado un poquito más en grabar esta vez, pero porque he tenido un montón de trabajo. Como sabéis, he estado en un festival, con la tienda, etc, etc, etc. Y bueno, no me ha dado tiempo de hacerlo antes, pero todavía estamos en un mes, así que no me siento para nada culpable. De hecho lo hago porque me gusta y porque me lo paso bien grabando un ratito de mis creaciones con vosotros. Así que bueno, ya no habrá podcast hasta finales de agosto, cuando vuelva de vacaciones, porque hoy es el día del inicio de las vacaciones para mí, así que tengo todo un programa de vacaciones durante tres semanas. Y bueno, pues eso. Estoy, como veis, cansada, pero contenta. Hoy os voy a hablar de tejido, perdón, tejido, hilado y costura, porque son las tres cosas que he estado haciendo este último mes. Como veis no llevo nada puesto porque hoy hace un poquito de calor aquí y no me apetecía ponerme nada aparte de una camiseta y de hecho está la ventana cerrada y me pregunto si hasta no la voy a abrir mejor. Ya veremos. Hemos tenido dos o tres semanas muy gordas de calor aquí en Grenoble, pero si no ahora estamos teniendo un tiempo agradable, que no es sofocante de calor, sigue siendo verano, no hemos tenido tampoco frío ni nada de eso, pero bueno, hoy sí hace un poquito más de calor. Así que bueno, como tengo mucho corazón que contaros y tenemos que preparar las vacaciones, no voy a tardar más, no voy a alargarme más y vamos al lío. En proyectos terminados tengo dos y además no os los puedo enseñar. Uno porque es el regalo de nacimiento de un bebé. Tengo una de mis clientas y amigas que ha tenido un nieto y le hice, a ver, os lo voy a enseñar por aquí, le hice a principios de junio, pero creo que esto fue antes del último podcast, pero creo que ni lo mencioné ni os lo enseñé. Es este patrón, a ver lo que veis, es este patrón que es el Spotlight de Tinker Knits. Tinker Knits, habréis escuchado hablar de ellas muchas veces, son unas canadienses que hacen patrones de puntos que abarcan un montón de tallas. Este patrón va de talla de bebé recién nacido hasta 4XL o por él. Entonces el Spotlight de Tinker Knits lo he tejido en agujas 4,5 y 5 y en restos de lana. Tenía una lana verde, la lana verde del color principal, lo he hecho en tallas 9 meses, un año. La lana verde aquí que veis es una lana americana que tenía en mi stage, estas dos son de lana y la marrón oscura es una lana inglesa que no sé, tenía ahí pero no sé ni qué marca ni nada. Así que bueno, se lo nació de 6 a un año, de 6 a 12 meses en la talla que hice. Y de todas maneras, el bebé nació en el mes de mayo creo y no lo va a poner hasta el otoño, así que a nivel de talla le tiene que quedar bien. Y pues eso, ese es el primero, que lo terminé, lo empecé el 5 de junio y lo terminé el 9 de junio. Así que como veis ya hace un poquito de tiempo. Y luego el segundo, ese sí que lo habréis visto en Instagram, es el bolso de el bolso Cañamo, que es una colaboración que hemos hecho. Cécile de Atelier Camillas, que es la que hace los botoncitos de porcelana tan bonitos que tengo en la tienda, porque ella trabaja también el cuero. Y una creadora, una diseñadora francesa que se llama Lucille, Lucille Atelier Designs. Y entre ellas dos, y yo también, porque yo tuve la idea un poco del hilo que íbamos a emplear y tal, hemos creado este kit y colaboración que es para el kit Cañamo. El nombre se lo he puesto yo, porque he puesto el nombre de la fibra en español. Como sabéis, es un kit que sacamos normalmente en francés, aunque la traducción la estoy terminando, pero ya no saldrá hasta finales de agosto. Y es un bolso tejido, no es a crochet, es a dos agujas, de rejilla, así como espíritu un poco bolso de la compra, pero con un toquecillo un poco más elegante que lo que solemos ver. El fondo viene de cuero, las asas también, hay dos tipos de asas, una asa más grande y una asa más corta, esta es el asa corta. Y está hecho con el Cañamo, y el Cañamo de todas maneras os lo voy a hablar, bueno ya os hablado de él, pero os voy a hablar de todas maneras de él, porque también me estoy tejiendo una camiseta con él. Es un hilo que se llama Canapa, de Elan Yarns, que es una de las marcas que tengo en la tienda, y la verdad es que es un hilo, si habéis visto en mi podcast anterior ya os he hablado un poquito de ello, y de hecho Paula de Tres Pompones, hola Paula si me ves, estuve en Francia y compró también, y espero que le guste porque la verdad es que es un hilo bastante agradable. Así que nada, sacamos este kit, con tres ovillos de 25 gramos tenéis para hacer el bolso, a nivel de tamaño es como así, no es muy grande tampoco, y se hace muy rápido. Y yo lo hice para tenerlo en la tienda y sobre todo porque testé el patrón para la colaboración, y nada, pues eso yo lo hice en azul, pero hay un montón de colores. Y eso, la verdad es que me llevo un poco de tiempo porque al principio me equivoqué, luego tuve que deshacer, me llevo más tiempo de lo previsto, pero realmente se hace en apenas una semana lo tenéis. Y de hecho si tenéis restos de fibras como lino, cáñamo, algodón quizás, depende del algodón que tengáis que no se vaya a hacer un algodón muy blando o así, pero si tenéis lino, cáñamo, sí, lino y cáñamo puede funcionar un montón de bien. Si alguna vez terminamos un proyecto y nos queda una madeja y no sabemos muy bien qué hacer con él, porque no es lo mismo que con la lana, que a lo mejor podemos utilizarlo para cartines o para colorwork o cosas de estas, hacer el bolso de estos siempre, siempre, o sea, siempre se pueden reutilizar en hacer bolsitos de estos. Y además este es en dos agujas por si no sabéis hacer crochet, la verdad es que está muy bien. Así que os avisaré cuando salga el patrón en español, ya lo tengo casi entero traducido, pero no me ha dado tiempo a hacerlo antes de irme de vacaciones. Bueno, pues esos son los dos proyectos terminados y vamos a pasar a los proyectos en progreso. En proyectos en progreso tengo los mismos cartetines que os enseñé la última vez, pero el primero ya está terminado. Creo que os lo enseñé y va por aquí, así que ya tengo terminado el primero y he empezado el segundo, pero realmente solo tengo la... la liguilla. Esta es la lana de mi amiga Cindy Monship Shop, que hace, como siempre sabéis que siempre tejo sus lana, porque son auto... se hacen la... self-striping, que hacen las rayitas allá solas, y la verdad es que es bastante agradable el tejer, con la base estelina, que tiene un poquito de brillante, y nada, con que este poco a poco vuelvo a ir terminando. Como sabéis, los cartetines son cosas que cojo, que no tengo prisa en acabar, cojo, voy cogiendo, cuando tal... Bueno, que no me coge prisa y siempre los tengo, y cuando los necesito para tejer así, en plan proyecto que no necesito pensar, pues lo que cojo. Un proyecto que tengo casi terminado, y que terminaré ya luego, en septiembre, en principio de septiembre, cuando vuelva de vacaciones, es el... la chaqueta rosa. No rosa por el color, sino porque rosa es el nombre del patrón. Como veis, ya la tengo casi casi terminada. Ya hice las dos mangas, que he hecho unas mangas que llegan por aquí. Es una chaqueta cortita, no sé si así cortito, para llevar con faldas o con... o con vestido. Me la voy a poner, para que veáis cómo queda. A nivel de... ¿Veis? No está bloqueada, eh. Las mangas aquí, porque quiero que sea algo como de entretiempo. Tiene el... El raglan con... Con estos dibujitos, bueno, no son dibujos, con el calado. No sé, que ahora no se verán mucho. Tiene el caladito este, aquí, tanto delante como detrás. Y bueno, pues este es el... El larguito, será un poquito más largo cuando se bloquee y tal. Es un patrón de una diseñadora francesa que se llama Anna. Anna Alonga de Cana, es un nombre, digamos, artístico. Y pronto van a ver más patrones suyos traducidos en español, porque... Me lo ha pedido y... Y a principios, ahora del otoño, los voy a empezar a traducir. Así que podréis tejer sus patrones si os gustan. La verdad es que hace cosas muy simpáticas. Y muy... Sí, me gusta... Es el primero que tejo de ella, pero la verdad es que hace cosas que... Al menos en Francia, me gusta mucho y... Y... Y además, ella está invitada al aniversario, porque para el segundo año del aniversario, ahora en septiembre, hacemos tres días de fiestas... De drum shows, de talleres y todo eso, y ella viene, así que... Nada, la verdad es que tiene pinta de ser una persona encantadora y tengo muchas ganas de conocerla en persona. Bueno, que no me voy por los cerros de duda. Este es el cardigan. ¿Qué es lo que le queda al cardigan? Bueno, pues al cardigan le queda levantar los puntos y hacer toda la liguilla para los botones y tal. Y cortar el stick. Cortar el stick. Que está aquí. A ver si lo veis. Aquí, ¿veis? Normalmente una chaqueta se teje en ida y vuelta y queda abierta. Y yo lo que hice después de el cuello así en V, pues monté cuatro o cinco puntos, no me acuerdo. Los tejí del revés a cada vez y ahí es donde voy a cortar para separar luego la chaqueta. Los que vengáis a Chiclanatez y os hayáis apuntado a la clase de stick, pues veremos todo esto juntos. Entonces, el, ¿qué día es? Veintitanto de agosto, veinticuatro de agosto, el sábado veinticuatro de agosto, puede ser. La clase de stick ya estaba entera ocupada. O sea, ya no hay más plazas en la clase de stick, pero todavía podéis venir a la clase de calcetines. O simplemente venir a la jornada si os apetece ir. Todo está en el link de Instagram en mi perfil. De hecho, si algunos de los que venían a Chiclanatez y tenéis el taller de stick conmigo, me estáis viendo, pues podéis, como tarea, lo único que habrá de tarea es que dejáis una muestra, ya sea en redondo, ya sea plano, lo que prefiráis, para que luego podamos darle el tijeretazo necesario. Pero bueno, os intentaré mandar un email, aunque creo que no tengo el email de todas las personas que se han inscrito. De hecho, eso debería hacerlo ya. Bueno, ya me pondré en contacto con vosotros, no os preocupéis. Bueno, pues esto, el chaleco, la chaqueta rosa, que está casi terminada. Como no me la voy a poner ahora mismo, pues ya la terminaré en septiembre. Está tejida con la lana Ulcentrum, que es una lana sueca que me regaló mi amiga Selin hace un año. Y mira, todavía tengo un ovillo entero y un poquito del segundo. Tenía tres ovillos, he utilizado dos menos el, esto que serán 20, entre 20 y 10 gramos, que seguramente será lo que necesite para hacer lo que me falta, y me habrá sobrado un ovillo entero. Son ovillos de 100 gramos, 300 metros. Pues eso, lana sueca, que es bastante agradable de tejer, pero sí que pica un poquito, creo que lo tuve que decir, porque tiene, esta lana tiene el pelo largo y es un poco tipo alpaca, que los pelos largos son los que te picotean ahí, te eso. Así que es bastante agradable, pero sí, soy un poco sensible a las lanas, a lo mejor esta, a nivel de lana rústica, no es la que mejor os conviene. Bueno, pues esta es la chaqueta rosa. Que la verdad es que es bastante fácil de tejer, la llevo a empezar desde mayo, pero... Porque he estado haciendo otras cosas, y bueno, ya sabéis cómo ha hecho. Y luego, otro proyecto que he montado y que no he vuelto a tocar desde que lo monté, pero que igual, por lo mismo, y porque tengo ganas de hacer otras cosas, es la chaqueta Southwell Cardigan de, creo que se llama la diseñadora Olive Knits. Os voy a enseñar la foto. Si mi tabla me deja. Porque compré esta lana el 30 de junio, en una especie de jornada TGI, donde íbamos a exponer las lanas, y eso algunos de nosotros. Y había una tintorera francesa, que había sacado unas lanas de una base francesa, un poco más rústica, no superwash y estas cosas. Y buscaba un patrón yo para esa lana, porque le compré tres madejas, y decidí, me decidí por este, por el Southwell Cardigan. Que como veis, tiene una banda aquí de trenza, y sí, es Olive Knits, es Mary Green, y es el Southwell Cardigan. Lo tenéis en mis proyectos de Ravel Reed, si lo queréis ir a ver. Y esto es lo que llevo, la empecé y ya lo dejé aquí. Es un top down, así que esto es, esta parte. Haré lo mismo cuando llegue a la separación, aunque podría haberlo hecho ya. Porque no, ah no, cuando llegue a la separación de, una vez que ya haya hecho la, es un raglan. Así que cuando haya terminado el raglan, ya lo pondré aquí en el redondo. Realmente creo que se podría incluso hacer el SIC antes de, antes de separar el raglan, ¿no? Ahora mismo no veo por qué no, pero me podría informar. Pero bueno, me apetecía, como no conocía el patrón y la trenza y todo eso, lo he hecho en ida y vuelta y no pasa nada. La lana es bastante bonita, el color es un color coral bastante inusual en mí, pero que me gusta. Y aquí tenéis la trencita aquí a los lados, que queda bastante, la definición del punto es bastante buena con esta lana. Y la lana es esta, The Woolies King, que es una tintorera de aquí, no muy lejos, de Lyon. Y son lanas tenidas a mano. Y esta base se llama Orry, en lena francesa Merino y Romain, que es otra lana de ovejas, otra raza de ovejas. Y ahora no está tratada superwash y son 100 gramos por 400 metros. Y el color es pepeot, se encribe. Así que eso es, bueno, eso no lo voy a continuar, tengo otros proyectos previstos para mis vacaciones y esto se verá a la vuelta. La verdad es que es bastante agradable el tejer y tengo ganas de tejerlo porque este año necesito chaquetas. Porque tengo mogollones de jersey, pero no tengo casi ninguna chaqueta. Y ya va siendo hora que me tejas alguna. Así que bueno, este es el otro proyecto en progreso que no os había enseñado. Y el último proyecto en progreso que espero terminar hoy, y si no hoy, entre hoy y mañana, es este. Y esto sí que ya os he hablado yo de él. Es mi top Jane, el segundo de la colección, porque el primero lo hice el año pasado en la de Ubanos. Y este es el segundo, os lo enseñé y apenas había montado los puntos provisionales y había empezado. Ya lo dejé aparcado durante un montón de tiempo porque estaba tejiendo el bolso cáñamo y todo eso. Y ya lo he vuelto a retomar y en cuanto lo volví a retomar, me puse con la espalda, uní... Creo que el cuerpo lo he hecho en el fin de semana pasado en un día y medio, porque como veis es muy poco cuerpo. Es más bien croc. Y ahora estoy haciendo la banda de escalado. Bueno, el negro no se ve mucho ahora y menos con la luz podría, muy podría. Esa es una traducción francesa, traducción literal del francés que no funciona en español. Con la luz tan mala que tengo hoy, pues no se verá muy bien. Bueno, creo que lo quite de aquí. Está en un cable de 60, así que tampoco os puedo enseñar gran cosa. Lo estoy tejiendo con mi symphony, porque me gusta tejer el cáñamo con madera, porque así el punto se queda más denso y menos suelto y no se me escapan tanto los puntos. Así que lo estoy tejiendo en 3 milímetros con mis aguas symphony de NIT PRO. Ya estoy terminando el calado, me quedan 5 o 6 vueltas, algunas vueltas, 5 o 6 vueltas también de punto bobo. Y ya lo único que me quedará será levantar los puntos del cuello para hacer un poquito de punto bobo, también 3 o 4 vueltas, y ya al baño María y al agua pato más bien. Ya lo bloquearé y ya está. Así que esto espero poderlo terminar entre hoy y mañana antes de irme de vacaciones. Y nada, os voy a enseñar la etiqueta del cáñamo, que es como os he dicho, canapa, de Lang Yarns. Y el mío es el color 04, que es el negro. Así que... Nada, es un bat, es súper agradable de tejer. Este pantrón es el top Jane de Mademoiselle Petronie, que está en inglés, así que... Y lo tenéis en mi perfil de Rabel Reef, si lo queréis ver. Es un top que se hace top down, montaje provisional en los lados, se hace el delantero, se hace el trasero, o sea, la espalda, y una vez que tenéis espalda y delantero, a este nivel, unís en circular, se teje el cuerpo al largo que queráis, y se hace la... Como veis, se hace la banda de calado y ya luego se levanta un punto para terminar el cuello, que lo cierro un poquito más de lo que veis aquí. Y listo. No tenéis más que hacer. Yo lo tenía en el pasado en test, y la verdad es que es súper rápido de hacer, lo que pasa es que ahora eso lo tenía aparcado, no sé cuándo lo empecé. No empecé, pues... Pues eso hace más de un mes, porque os lo enseñé... Os lo enseñé en el último podcast, así que... A ver... ¿Cuándo lo empecé? Jane 2, lo empecé... Ah, mira, no puse la fecha. Pero eso, un mes. Pero no he estado teniendo en él todo el rato, ni de broma. Bueno, pues estos son todos mis proyectos tejidos. Voy a mostrar tres proyectos nuevos para mis vacaciones, porque ninguno de estos proyectos, como os he dicho, me lo voy a llevar. Quiero tejer la lana de vistas, y qué mejor que las vacaciones para aprovechar y hacerlo. Pero ya os hablaré de ellos cuando haya vuelto de las vacaciones. Hablando de puntos, también os quería hablar que Soraya me ha mandado el número 3 de Bellota. Yo tengo los otros dos, y ahora porque una de mis clientes francesas me lo pidió, pues... Soraya me ha sorprendido mandándome el 3 para mí. Así que muchas gracias, Soraya. No sé si veis el podcast, pero... Pero bueno, pues si acaso. Y os quería enseñar... Bueno, seguro que lo habéis visto ya más que revisto y visto y... Porque, bueno, en España todavía más que en Francia. En Francia tiene menos repercusión, pero hay... Me gusta muchísimo. Mira que yo no soy mucho de chales, pero me gusta mucho este. El Little Miss Matcha de... No sé si lo pone. Aquí no lo veo. Este chal. Me gusta mucho, mucho. Y sobre todo me gustan mucho los colores, pero también me gustan la forma y el calado. Este ha hecho... No sé, aquí no se pone... No pone con que está hecho en la página de esta. Y me gusta mucho... Bueno, me gustan dos patrones más. Me gusta esta chaqueta de Marion, que es una diseñaadora francesa que es muy simpática, que la conozco yo personalmente y es adorable. Con las lanas... Creo que lo hicieron con las lanas de Trevis, si no me equivoco. Y luego lo que me gusta mucho, curiosamente, que no es mucho mi estilo, pero me parece súper retro y súper divertido, es esta. Esta me gusta bastante y creo que ya no me da tiempo para hacérmela, pero para el verano que viene voy a guardarla en ideas. O sea, delicia, delicia a ti. Y me parece adorable, incluso luego si no queréis ponerle el cuello, también, pero el... Así con los caladitos y las rayas, incluso los colores, no sé, me... Luego podemos poner los colores que queramos, ¿no? Pero me gustó mucho. Entonces, el Chalmix Matcha, este es de Cecilia García, de Trizas y Trazos. Y está hecho con la Marabrigo Racheita. Es una deca. Luego el... Bueno, todos los patrones son bonitos, pero yo os enseño lo que más me han... Me han llamado a mí la atención y me han gustado. Ahí donde está el... Ahí está. Luego está el Delicia a ti, el que os digo que es un poco retro, lo que es de Philippa Nino... 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 Noi... Juli. Philippa Canneiro. Y... El... La chaqueta. Está aquí. La Verlango Cardi. Que es de Marion M. Yoarma. Y... Si no me equivoco, es eso. Está hecho con la Tredis. Uy, no os voy a enseñar... Y os iba a enseñar así la ficha de esto, pero no os voy a enseñar la explicación. Aquí lo tenéis la chaqueta. Y la verdad es que bastante... Yo que necesito más chaquetas así. Incluso para lanas que tenga, que tenga solo un ovillo y tenga... Hmm... Me está hablando hoy de esto. Tengo ovillos con los que podría hacer... Que están sueltos, digamos. Que tengo ovillos de una sola y... De hecho me los compré en Barcelona el año pasado. Y esto puede ser una muy buena opción. Me estoy dando ganas a mí mismo ahora mismo. Y luego otra cosa que me ha gustado... Porque hay varias entrevistas y cosas de estas. Y una cosa que me ha llamado mucho la atención... Y por lo que quería esta revista sin que Sobraya lo subiera. Bueno, primero la entrevista con... Con... Los chicos de de lana. Y luego también el tutorial de paso a paso con bordado de lana. Que está hecho por Trico Troqui. Y es algo a lo que... ¿Veis? El bordado con lana así y tal. Es algo que voy a hacer... Que yo tenía pensado hacer con el cardigan rosa. Porque como es marrón y así un poco... Bastante neutro. Quería aquí... No sé si en los dos lados. O solo en uno. Pero de justo debajo del raglan. En la zona esta. Hacer un bordado de una flor. Y... Y estoy contenta porque había visto que en Bellota habían hecho un tutorial sobre esto. Y la verdad es que me... Que lo voy a echar un bit tough. Eso ya será la vuelta... La vuelta. Pero... Pero la verdad es que... Me interesa bastante. De hecho me he comprado... Eh... Un libro de bordado de una japonesa que no me acuerdo como se llama. Que no tengo... Que no tengo ni por aquí para enseñar. No. Me he comprado hilos de bordar. Digo agujas de bordar. Hilo también de lana. Porque lo que quiero hacerlo con lana o con moher o cosas de estas. Y... Me he comprado también el bastidor. O sea que lo tengo todo. Para... Ya empezar y poder hacerlo. Pero no he tenido tiempo. Pero bueno será... Espero a la vuelta. Como ya el rosa lo habré terminado. Ya me aprecé cerrada en el de Terry Tour. Bueno. Rápidamente. En Hilado. Bueno rápidamente. En Hilado e Hilado. En el mes de Julio. En el mes de Julio. Durante el Tour de Francia. Se hace en... En la comunidad de... Irlandera. Irlandero. En lo que se llama el Tour de Fils. No todo el mundo tiene por qué participar. Es como una especie de cal. Bueno. Cal. Sal. Porque sería spinalong. En vez de nitalong. En la que tú... O sea. La gente se pone por equipo. Y tiene que ir a cierto número de... Es que depende también de los grupos. Los hay que hacen verdaderamente competición. Los hay que... Es como una cosa como más... Más llevadera. Más tranquila. En fin. A ver si me lo voy a tirar todo. Os la voy a enseñar porque... Es el hilo más fino. Que he hilado hasta ahora. Pero no solo por eso. Es porque me han regalado un... Este. Me han regalado mis amigas por mi cumpleaños. Un... Lo que se llama un Lazy Kate. Y un Lazy Kate es un... No lo tengo ahí. Es una... Un... Un... Joril... Un chile lo tiene. Una... Estructura pequeña. Vale. La que tiene dos patas. Y tres... Tres... Os lo voy a traer porque si no... Que no os vais a dar cuenta de lo que... Bueno. Pues esto es el Lazy Kate. Incapaz de describiros lo que es. Bueno, es un... Como veis es una... Una pieza, una estructura en la que se pueden poner las bobinas de hilado. Estas son las bobinas que van sobre la rueca. Y cuando queremos hacer un hilo con más de dos hilos. O... Sabéis, como sabéis, el hilado puede ser formado por... Se hacen hilos single. Es decir, hilos que no están retorcidos con ningún otro hilo. Y entonces se retuercen los hilos entre sí. Podemos tener hilos con dos hilos. Hilos con tres hilos. Cuatro hilos. En fin. Lo que se llama en inglés ply. P-L-Y. Y entonces esto es algo que me hacía falta para hacer hilos de más de dos hilos. Yo solo podía hacer en mi rueca hilo... Poner hilo plys de dos. Porque la rueca en sí trae esto integrado. Es decir, que trae dos boquetitos en las que puedo poner unas barras de metal así. Y aguantar las bobinas. Pero con este puedo hacer, como veis, tres o más. Porque puedo tener los dos de mi rueca más estos tres. Y esto que nos regalaron mis amigas por mi cumpleaños. Se llama un Lazy Kate. Y en español no tengo ni idea de cómo se llama. De hecho en francés también tiene un nombre en francés. Pero tampoco lo sé. Y nada, aquí se ponen las bobinas. Y eso. Entonces mi primer hilo de más de dos hebras o más de un navajo ply. Que es lo que se puede hacer también con un solo dos bobinas. Es este. Esto lo hice al principio del tour de fleece. Y es Shetland teñido a mano. Y con una torsión de tres hebras. Es decir, que si yo cojo un hilo. Y le doy la vuelta contraria a lo que trae. Podréis contar tres hilitos dentro. Y la verdad es que me ha salido bastante uniforme. Bastante. No me gustan mucho los colores. Pero no lo elegí yo. Fue mi favorite shirt. Un swap que hicimos. Pero bueno. Tampoco es feo. Le ves azul con un poco de lila. Yo no soy mucho de lilas. Pero bueno. Es bastante bonito. Y luego. El segundo que he hecho. Ha sido este. Pero este sí lo he hecho de dos hebras. Esto es un vellón de Corridale. Que es una raza de oveja. Con diferente a la merina. Es más rústica. No es tan suave como el merino. Y esto estaba teñido en una base gris. Es decir. Que era el Corridale. Ya gris. Naturalmente de la oveja. Y estaba teñido de diferentes colores. Y entonces sale así como una base grisácea. Con colores más profundos. Tiene mucho rosa. Mucho rojo. Mucho burdeo. Pero también un poco de verde. Y un poco de azul. Y esto lo acabo de terminar. Se acaba de secar esta mañana. Quería un Sport. Y me ha salido más bien una Light Fingering. Es la cosa del hilado. Pues nada. Estoy bastante contenta. Y esto lo voy a poner con. Que eso es otra cosa que hice durante el Firebrush. Voy a Firebrush. El Tour de Fleece. En el Tour de Fleece tenía yo dos madejas. Esta y. Mis dos primeras madejas hiladas. Digamos. Con un resultado más tegible. Tegible. Que se pudieran tejer. Tenía esta y esta. Estas fueron realmente mis dos primeras madejas de fin gramos. Esta teñida a manos. Es una maladrigo nube. En color cereza. Que eso es una madeja de fin gramos. Lo que pasa es que. Estas chiquititas. Uy. Y. La lila. Es una. Esmerino también. Pero no está teñida a mano. Y lo que le pasó a estas madejas. Es que cuando las hice. Las hice. Las hice bien. Pero cuando le hice la torsión. Le metí mucha, mucho, mucho. Mucha torsión. Lo cual el hilo. Cuando. Si lo ponía. Si tú pones un hilo. A ver si tengo un hilo aquí. A ver. Que yo me explique. Si yo pongo. Si yo con este hilo. Y quiero ver si está estable. Lo pongo así. Y veis. No se enrolla. Queda. Significa que. Si no se enrolla entre sí. Es decir. Si no empieza a hacer esto. Si no empieza a hacer esto. Es que es un hilo bastante estable. ¿Vale? Este solo lo hace dos veces. Si mi hilo. Y un hilo. Hiciera así. Y del tirón. Hiciera. Y se enrollase entre sí. Significaría que el hilo. Es menos estable. Menos estable. Y tiene mucha torsión. Y eso es lo que le pasaba a mi madeja. A mi madeja. Cuando la hice. Cuando le hice el two play. Tenía mogollón de torsión. Porque. Como eran mis primeras madejas. Estaba aprendiendo a hilar. Y a hacer la torsión. Y les metí mogollón de torsión. Entonces. ¿Qué es lo que hice? Pues con la madeja. La puse en cake. Y la volví a pasar. En el lobby. En la rueca. Pero en dirección contraria. Es decir. Que tú cuando hilan los singles. Los hila por ejemplo. En dirección. De las manillas. De las. De las manillas del reloj. De dirección horaria. Y cuando los vas a poner juntos. Para que el hilo no se desintegre. Los tienes que dar en la dirección contraria. A la que le has dado el single. Aquí yo había hecho el single de dirección horaria. Había retorcido en dirección antihoraria. Y ahora porque le quería quitar torsión. Le tenía que dar en el sentido contrario. A la torsión última que yo le había dado. Que era antihoraria. Es decir. Que lo puse en cake. Y les di en tensión horaria. Y al darle en tensión horaria. Les quité tensión al hilo. Y ahora son mucho más estables. El hilo no se retuerce bruscamente sobre sí. Y ahora sí que son más tejibles. Y sí que me pueden dar un resultado más equilibrado. Porque cuando el hilo tiene demasiada torsión. Lo que hace es que. Si haces una muestra de jersey. De punto jersey con ella. Va a irse de lado. No pasa que algunas veces. A lo mejor te hay algo en circular. Y no va recto. Va en el. A lo menos se retuerce sobre vosotros. O creo que eso le pasó a Bea. Bea este hilo me parece un jersey en lino. Y el jersey en lino se le da la vuelta. Y eso normalmente es porque el hilo en sí. Tiene una tensión. O una torsión. Que digamos es. No está equilibrada. Y entonces hace que el. Pues se vaya de lado. Entonces eso tenéis dos soluciones. O podéis hacer como yo. Y le quitáis torsión. O lo equilibráis el hilo. O si no hacéis algo con costura. Entonces la costura. Os va a separar las partes digamos más de G6. Y os va a estabilizar el hecho de que. En un circular. Se os pueda ir de lado. Pero bueno. Así si un hilo tiene una. No es estable a nivel de la torsión. Siempre vais. En vez de ir recta. Lo que son las. Las pasadas. Vais en diagonal. O no va a ser. Un perfecto rectángulo. O cuadrado. No sé si esto está resultando útil. O es un rollo. Pero bueno. Entonces creo que. Esta Shetland que he hecho. Y esta. Sí que pueden ir juntas. Seguramente para un tipo de patrón de Andrea Mori. De hecho que ha sacado Shifty y todo esto. Que creo que con el hilado a mano. Las lanas hiladas a mano van bien. Estas dos. Y también hice lo mismo con esta. Y estas dos van juntas. Con otra compañera. Que tengo aún que hilar. Por hilar. Porque estas dos. Y esto. Van a ir juntas para. O un jersey Shifty. O un cuello. Según cuanta lana tenga. Pero creo que con tres. Me tiene que dar para el jersey. Aunque el jersey tiene más colores. Pero. Yo creo que. A lo mejor puede utilizar solo tres. No sé. Las personas que lo hayáis hecho. Se pueden utilizar solo tres colores. Si no. De todas maneras. Lo que tenía preparado. Era. Lo que tenía planeado. Era hacer el cuello The Shift. Creo que se llama así. Y esto. Lo compré en el festival que fui. Es. Rambouillet. 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 Es otra raza. Es un primo. Primo. Muy cercano del merino español. Y que. Normalmente ahora. Es una oveja que. Que vive más bien en los Estados Unidos. Y. Aunque este es de origen. En francés. Por lo visto. Y este ha tenido. Por una tintorera francesa. Que se llama. Le Marion. De. Le Vilaine. Que ya os habréis escuchado. Espera. Voy a acercarlo. Que ya os habréis escuchado. Hablar de ella por mí. Porque yo he tenido alguna de sus nanas. Este es su logo. Y. Vilaine. Le Vilaine. Así que. Esto se lo compré en el festival. Porque me hacía falta un color. Entre estos dos. Así que. Este será el color más oscuro. Este será el color del medio. Y este será el color más claro. Así que. Tengo ganas ya de volver de vacaciones. Para poder hilar esto. Y poder empezar. Mi primer proyecto. Con lanas. Teñil. En lanas hiladas por mí. Así que. Esto es para el hilado. Esto es lo que he hecho. Digamos. Durante el tour de office. Y incluso después. Y también. Pero esto todavía es un progreso. Un progreso. En progreso. En una bolsita. Imprimada. Impresa naturalmente. Que no sé de dónde sale. Me lo regaló una amiga. Soy hilando. Una cosa totalmente. Bastante especial. A todos los niveles. Es. Lana. Sueca. De una marca que se llama. No sé pronunciarla. Pero os lo voy a poner. Y hacen lana. Cardada. Sueca. Que no tiene. Ningún. Tratamiento químico. Es decir. Cogen. Los vellones. Los seleccionan. Es decir. Le quitan. Las partes que no valen. O la suciedad muy fuerte. La lavan con agua. Le dejan toda la lanolina. Toda la grasita animal. La cardan. Y esto es lo que sale. Así que este es el vellón. Vellón cardado. Este está teñido. Bueno. No está teñido. Una parte del vellón. Está teñido con rojo. Y entonces. Es como un burdeo. Marrón. Así. Y esto huele a oveja. Que da gusto. De hecho. Cuando abrí el paquete. No me esperaba. Que fuera tan. Que tuviera tanto. Natural. Tanto olor. Y me. O sea. Me impresionó. No sabía. No me esperaba. Veis. Como tiene rojo aquí. Tiene bastante. Entonces tengo 100 gramos de esto. Y en principio. Lo quería poner. Para el proyecto este. Pero. Esto era demasiado. Liso a nivel de color. Cuando por ejemplo. Este tiene un montón de. Un montón de tip. Variaciones de color. Y este iba a ser bastante liso. Y además. Esto es cardado. Lo otro peinado. Total. Que era muy diferente. A nivel del aspecto. Y me dije. Bueno. Pues mejor no. Esto lo dejo para otro proyecto. Y ya. Como yo sabía que iba al festival. Dije. Pues ya seguramente encuentre algo allí. Así que esto es bastante. No sé. Para mí. A mí me encanta. Es súper suave. Pero. No es de gusto de todo. Sobre todo. Si nos gustan los olores de campo. Si nos gustan las lanas. Pues más rústicas. Aunque es mucho más suave. Que. Que se puede comprar en Soledad al Merino. Es súper suave. Pero. Tiene un lobo a ovejita. Bastante. De hecho mi gato. Se sintió bastante atraído por esto. Se lo comió. Y le han trabado una vomitera. Que lo he tenido que poner todo en bolsas. Y guardarlo. Porque es que. Se lo come. Se lo come. Porque le llama animal. Y total. Que esto sí que lo estoy hilando. Porque en mi lado. Sabéis que tenéis diferentes tipos de helado. Y en los otros. Yo si bien lo he hecho en peinado. Que en inglés lo encontré. Como worstin. Worstin puede ser el grosor. Que se teje en 4,5. Pero también un tipo de manera de helar. Que es peinado. Y ahora lo estoy hilando en cardado. Que es woolen. En inglés. Y lo estoy hilando cardado. Porque como la fibra está cardada ya. Es que pide ser. Se hila de diferente manera. Un poco. Sí. Y la manera de helarlo es diferente. Entonces ya he helado. Todo esto. Creo que voy a hacer un. Chuplai también. No sé. Algo. Sí. Puede que un chuplai. Dos hebras. Y nada. Es bastante. Es que huele muy bollones. Huele muy bollones. A ver. Es bastante. Es una lana bastante barata. Y hacen. La hacen así para helar. O también la hacen tipo plotulopi. Si habéis visto la plotulopi de Lopi. Es una. Es lo que se llama. Creo que se llama. Pencil. Yarn. O roving. Que es simplemente. Que si. Solo tirar. Ya se rompe. Y de hecho. La plotulopi. Se puede hilar también. Si queremos hacer un hilo más. Más sólido. Pero. Bueno. Ellos también la hacen. Y lo hacen. Son colores súper bonitos. Así como más. La plotulopi es como más. Colores más. Digamos. Más básicos. Más sólidos. Mientras que la. Esta gente. La. La Naki Afrin. Tiene mucho más. Más variaciones de color. Y. Muy bonita. Como que. Os pondré en enlaces. Por si os interesa. Ir a ver. Voy a hacer un poco de ruido. Porque os voy a enseñar. La otra que ya compré. Mirad. Es que ya lo tengo aquí. Porque me mandaron. Esto me lo mandaron. En la compra. Como una muestra. Esta es la lana. Que ellos hacen. Veis. Es como la plotulopi. Es igual. También huele. Huele menos a lana. Huele menos a oveja. Pero. Huele. Huele a oveja. Y entonces veis. Si la rompo. Si. O sea. Si tiro. Solo con tirar. Se rompe. Pero. Una vez tejida. Es bastante. Bastante sólida. Y. Y. Esto se puede hilar. Esto también se puede coger. Y se hila. Pero. Pero bueno. Se puede tejer perfectamente. Y como veis. Tiene. Pequeñas. Variaciones de color. Un poquito de marrón. Un poquito de. Es bastante. Bastante. Tiene buena pinta. Y lo otro que les compré. Veis. Esto es el resto de mis 50. Estos son mis 850 gramos de la marrón. Marrón rojo. Y les compré esta. Esto. Es una. Igual. Un bellón. Es un bellón. Pero es un bellón bicolor. Veis. Está teñido. El azul está teñido con índigo. Y el blanco. Pues el color de la oveja. Y. Me gustó. Porque cuando lo. Cuando lo compré. Cuando vi el producto. Habían puesto una muestra. Ya hilada. Y quedaba súper. Quedaba bastante bonito. Así que lo compré. Son lanas. Ya os digo. Que no cuesta. Es que no. Esto no cuesta nada. Creo que cuesta. 7. 8 euros. Los 100 gramos. Por ahí. Y. Y. Bastante. Pero eso. Tened en cuenta que. Que va a oler. A ovejita. Pero a mí no me molesta. Al contrario. Me encanta. Esta huele más. Esta es más rica. Más. Más rica en la anolina. Así que huele. La lana sueca. Que yo. Voy a ir a suecia. El día 8. Nos vamos a suecia. Y le contacté a las chavales. Y le dije. Mira. Que voy a ir a suecia. Que querría saber. Si puedo hacer un pedido. Que me lo mandes allí. Y me dijo. Mira. La verdad es que para francia. Te va a costar lo mismo. Que lo mandes a suecia o francia. Así que pídelo ya. Y te quedas tranquila. Porque como. Ellos hacen. Es una hilatura muy pequeña. Entonces hacen. Producciones bastante. Que no producen ahí. No tienen un ritmo de producción. Súper elevado. Me dice. Si hay cosas que te gustan. Ya. Compralas ya. Porque. Realmente. Los. Gastos de envío. Te van a hacer. Casi igual. Así que. No merece mucho la pena. Que esperes. Así que esto lo compré. Y ya lo tengo. Y la verdad. Que muy contenta. Otra cosa que compré. En el festival. Ya las últimas compras. Más fibra. Pero esto. Esta vez. Es algo que nunca. Nunca he helado. Es baby alpaca. Y tu sa sweet. Tu sa silk. Seda. Y es la misma tintorera. Que esto. Esto fue. Lo compré el año pasado. En otro festival. En verano. Y este lo compré este año. Y esto es baby alpaca. Es alpaca. No pone que sea baby. Y seda. Y es en gramos. Y esta es la tintorera. La Nanouchette. Que es una chica francesa. Muy simpática. No. Una chavala. Y entonces. Tiene reflejos de azul. Verde. Y ya sé. No sé qué saldrá. Pero. Me apetecía comprar algo. Que nunca había. Nunca había helado. Así que ya lo probaremos. Otra cosa que compré. Fue una madeja. De. Una tintorera. Que es francesa. Pero vive en Irlanda. Y se llama su marca. Sionac Yarns. Y teñe con tintes vegetales. Así que. Esto está teñido con tintes vegetales. Y la verdad es que es bastante chulo. Voy a hacer calcetines. Porque es una base de calcetines. Menino Superwash. Menino Superwash. 75%. Menino Superwash. 25% nylon. 100 metros por 400 gramos. Y luego con Liz de Trenise. Nos intercambiamos. Yo les regalé unas lana. Y ella me regaló esta. Y esta es su base. Es su color. Powerful Tits. La calidad llama. 70% Merino Superwash. 20% Jack. 10% nylon. 400 metros por 5 gramos. Y bueno. Voy a enseñar la etiqueta. Trenise. Que como se veis. Esta en el Festival de Barcelona. La habréis visto. Y va a estar extraño también. Y esta es el color. Súper bonito. Porque tiene la base. Ya casi. Que le da una profundidad. A los colores. Bastante chulas. Y esto voy a hacer. Esto si lo voy a tejer. A ver que se le ha ido la etiqueta. Esto lo voy a tejer. Durante mis vacaciones. Ahora lo voy a poner en madeja. Y van a ser unos calcetines. Van a ser unos calcetines. Sencillitos. Nada. Voy a mirar. Si no tengo ahí. Por ahí. Un color de contraste. Que le pueda ir bien. Para los chalones y las puntas. Pero si no. Es calcetines. Así que bueno. Estas son mis comprillas. Y ya terminamos con la lana por aquí. Os voy a enseñar rápidamente. Mi proyecto de costura. Y ya. Os de. Este mes. Como veis. Tengo menos proyectos terminados. Y todo eso. Porque también he estado haciendo costura. He terminado tres proyectos. Más un proyecto que hice en clase de costura. Pero que os enseñaré más en el otoño. Porque es una chaqueta. Y bueno. Tengo tres proyectos. Uno. Que lo empecé en primavera. Y lo terminé ahora para el verano. Que es una falda. Bastante sencilla. Es un patrón gratuito. De una chavala que crea patrones de costura. Que tiene su propia marca. Que se llama Ready to sew. Listo para coser. Que sería en inglés. Es un patrón gratuito. Y se llama la falda. Que encontraréis en su blog. Y se llama la falda Justine. Justine. Justina. Pero en francés. Y nada. Es una falda. Como veis. Tiene tres partes. La parte trasera. Las dos partes delanteras. Y la banda. Y luego lo que lleva es un fruncido aquí. Y los botones así delante. Esta es la versión que yo he hecho larga. Es la versión digamos clásica del patrón. En una viscosa que compré aquí en una tienda de tela. Y luego con una viscosa que compré el mismo día que la otra. Hice una versión corta. Porque tenía menos cantidad de tela. Y me apetecía una versión. Una versión. Una versión más cortita. Así que hice esta. No hice ninguna modificación. He hecho la talla más pequeña del patrón. Porque la otra vez había hecho la tercera talla. Que era la que se supone que correspondía con mis dimensiones. Pero no. Tengo que hacerla más pequeña. Y nada. Es lo mismo. Exactamente igual. A este le he puesto un botón un poquito más grande. Así que le da un aspecto más vintage. Y también es una viscosa. No sé ni la composición ni nada. Eso lo compré hace tiempo y ya está. Y luego. Eso sí que os lo enseñé el año pasado. Había hecho un top. El Maya top. De Marilla Walker. Que me quedaba grande. Que se lo di a mi hermana. Y por fin me he hecho mi versión. O una versión para mí. Es el... A ver si me lo puedo poner. Porque queda más bonito puesto que así. Porque así parece un poco un pijama. Bueno. Que estamos de acuerdo que la tela parece de pijama. Pero con un vaquero queda guay. A ver. Que se ve. Bueno. Que se ve un poco lo que llamábamos. Pero básicamente es esto. Y es un patrón que tiene... Bueno. Ya os lo conté un poco como es. Bastante básico. Su bolsillito. Le he puesto un bolsillo de cortarse. Para que diera un toque un poco más... Más fun. Y nada. Tiene las mangas así dobladas. No sé cómo se llama esto. El cuello también. Y luego pues lo he hecho recto a nivel del cuerpo. Y ya está. Lo he hecho en un algodón de Cotton and Steel. Y la verdad que se hace bastante rápido. Este patrón está muy bien. Porque tiene... Está en inglés. Pero tiene cuatro versiones. Tiene la versión con botones. Y la versión con botón vestido. Y con botón... O sea. Tiene esta versión y esta misma versión en vestido. Y tiene la misma versión con botones. Y la misma versión con botones en vestido. Así que ese es el maya top. Lo he hecho en la segunda talla. Que es talla así. Que me queda bien. Le he puesto el detallito del hilo azul. También es para el bolsillo. A ver que él os lo enseñe. Aquí en el bolsillo. Y todo está cosido con costuras. Creo que se llaman francesas en español. Estas costuras que no necesitan la remalladora ni nada de esto. Y que quedan bastante limpitas. Era la primera vez que las hacía. Y la verdad es que son bastante divertidas de hacer. Llevan un pelín más de tiempo. Pero bueno. Quedan bastante bien. Esta es la corte... No me da corte enseñaros el interior. Está bastante limpio. A ver que... No sé que os estoy enseñando. Hay una mosca cojonera. Como se dice en mi pueblo. Que no para de edad. ¿Veis? Queda bastante limpio. Así que estoy bastante contenta. Ya me la he puesto una poca de veces. Y el fin de semana pasado. Porque con mucha calor. Tampoco es lo que más me apetece ponerme. Y estoy haciendo la versión vestido. Que a ver si la puedo terminar ahora. Estoy siendo bastante optimista. Porque todavía tengo un montón de cosas que hacer. Antes de poder decir. Esto y de vacaciones. Así que estas son tres prendas que he terminado por el verano. Me las estoy poniendo muchísimo. Sobre todo las faldas. Y van ahí a la mochila. Para las vacaciones. El tirón. Aunque tengo que mirar qué tiempo hace en Suecia. No vaya así que ahora vayamos a tener 19 grados y frío. Pero me da igual. Creo que va a ser descubrimiento de otro país. Y hace un montón de tiempo que no viajo. Y que no viajo a otros países. Y descubro cosas nuevas. Así que me apetece muchísimo. Y nada. Y nada. En agosto pues. O sea. A finales de agosto estaré en Chiclana. Una semana. Organizamos el Chiclana TG con mi madre. Y ya luego vuelvo a España. Y el 27. Vuelta al trabajo. Y vuelta. Vuelta a la rutina. Aunque celebramos el cumpleaños de Lana. El 7. No. 6, 7, 8 de septiembre. Un viernes, sábado y domingo. Como os he dicho. Con talleres. Y ventas de marcas. De tintoreas independientes. Vamos. Un montón de actividades. Y eso va a ser bastante, bastante trabajo. Pero nos lo pasamos tan bien. Que vamos. Estamos todo el mundo deseando. Y nada. Y ya luego pues. Pues será como así. Gran evento. El Barcelona. Barcelona Knits. Que ya os dije. Que tenía las entradas. O sea. Los billetes he comprado. El hotel he cogido. Y ya he comprado las entradas también. Y nada más. Nuevo hobby. Va a ser la máquina de tejer. Que me compro una máquina de tejer. En el vintage. Pero que todavía estoy emprendiendo a usar. Así que cuando ya tenga tiempo a la vuelta. Porque eso es lo malo. Que el único hobby que me puedo llevar de vacaciones. El punto. Lo demás. Punto y bordado como mucho. Pero lo demás. No me lo puedo llevar. Y no me gusta mucho hilar en uso. Me gusta más hilar en rueca. Porque era realmente. La rueca es lo que me hizo realmente. O sea. Cuando quise empezar a hilar. Era realmente la rueca. Lo que me daba ganas. Así que. Que eso. Pero bueno. Voy a aprovechar. Me llevo tres proyectos. Y espero tenerlos terminados a la vuelta. O casi. Así que bueno. Os dejo ya. Ya. Creo que os lo he contado todo. Os voy a dejar. Y nos vemos dentro de un mes. Espero que paséis buenas vacaciones. Si estéis de vacaciones. Y en lo que no os vayáis de vacaciones. Pues muchos ánimos. Y nada. Muchos besitos. Y hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias.